Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana Philips, Siño es el jugador que marca la diferencia con la verde-amarela y por ello México deberá estar muy atento a su desempeño en el terreno de juego, estimó este viernes el técnico nacional, Juan Carlos Osorio. El estratega del tri reveló en Televisa parte de su estrategia para enfrentar a los brasileños, a quienes, dijo, ya han vencido en varias ocasiones como sucedió en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde estuvieron algunos seleccionados de ambas escuadras que hoy buscan seguir con vida en los estadios rusos, como Oribe Peralta por parte de sus pupilos, y Neymar, de la escuadra sudamericana. Juan Carlos Osorio, quiere recuperar al equipo que derrotó a Alemania y a Corea del Sur, en el sorteo, hablando con Tite, técnico de Brasil, me preguntó quién pensaba era su mejor jugador y le dije que, Siño por encima del resto. Nadie discute el talento de los extremos que tiene, William, Douglas, Costa y Neymar, pero creo que, Siño hace la gran diferencia por ser un jugador que puede estar en cualquier posición de mitad de cancha para arriba. Para Osorio, Philips, Siño marca la diferencia en Brasil, en S4, 3, 3 que normalmente juegan, es capaz de jugar por cualquiera de los dos lados por cualquier banda, entonces es un jugador a tener muy en cuenta, expuso el colombiano. Osorio insistió en que el fútbol mexicano tiene un gran nivel competitivo y justamente el encuentro contra los brasileños les permitirá demostrarlo otorgando así una gran satisfacción a la afición tricolor. Juan Carlos Osorio trabaja en la estrategia para enfrentar a Brasil en octavos, vamos a competirle de igual a igual. Vamos a competirles por la posesión de la pelota, advirtió Osorio. Me parece que va a pasar quien esté mejor en su día, tenga a los mejores ejecutantes en ese momento y la tarea de nosotros es recuperar a nuestro grupo, fortalecernos en lo que nos dio buen resultado frente a Alemania y... Corea y entender que lo de ayer, derrota con Suecia, es otra situación muy diferente contra otra idea de juego y lo que vamos a enfrentar el día lunes es una oportunidad única y extraordinaria para el fútbol mexicano, sentenció. Rusia 2018 Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en... 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de... 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del mundial 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de... Tus senos sin cirugía 27 de junio de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 México Entre los más baratos en octavos del mundial Rusia 2018 30 de junio de 2018 Luis Turllese Cubones Tuxa Tuxa Intuza Txnw M H Tuxa U ¡Gracias!